Nuestro amado país está siendo víctima de una conspiración Parece mentira, pero es verdadero Cuidado con la logia, la logia Cisneros Yo sé que nadie cree, que nadie lo imagina Pero hay una campaña anti-Argentina ¡No nos volvemos locos! No me sale, no me sale ¡Campaña anti-Argentina! ¡Gracias por ver! ¡Y vos! ¡Campaña anti-Argentina! ¡Sí! ¡Campaña anti-Argentina! ¡Campaña anti-Argentina! ¡Campaña anti-Argentina! Hace seis horas que estamos viendo peronistas en blanco y negro ¡Que se prenda a fuego tu avión! ¡Vete Gardel! Yo tengo algo que ver, vos tenés algo que ver ¡Vete Gardel! ¡Buenos días! ¡Vete Gardel! ¡Vete Gardel! ¡Vete Gardel!